Uy, ya grabó de nuevo. Oye, llega el cuchillo el mono. Oye, llega el cuchillo el mono. Oye. Tiene un cuchillo. Tiene un cuchillo. Oye, Cristian, Cristian, Cristian. Oye, loco, flayte. Mira, tiene una cosa pegada en su manito. Mi amor, venga, yo le llamo. No, no, no. Son cañuras. Miralo, cuchillo. Es que mira su mano, me impresionan, mira. ¿Tengo que hacer de nosotros, por favor? Oye, chiquita. Ay, ya, tú. Tómalo, pongo. Mira para acá, po, mono. Cuchillo. Sí, flayte. Mono, cuchillo. Mira cómo toca el filo. Sí. Eso bueno es masoquista. Le pasa la lengua. Y es la niña que tiene un cuchillo. Y a cerrar. Tan lindo, mira. Tiene pegado un dulce, este boleto. Baja las manos que no te veo. No, no, no. Está sacando un pegado. Tiene las manos, mi amor, venga. No, no se mueve. No, 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 no. Cuchillo. Sácame acá. Mírales la boca, mírales. No, yo todo el día flababa un chillo. Si pasa que entra ahí adentro y... El espato malo es. Le deja saltar. Y no lo tiene un poco. Ah, eso me lo le cayó. Le cayó. Le cayó. Ujú. ¿Qué es el cuchillo? ¿Qué es el cuchillo? ¡Gracias!